Mi gana y mi ser, de que tú fuiste mía, aunque lo niegues cada vez No voy a dejarte, no voy a dejarte, no voy a matarte, no voy a matarte No voy a dejarte, no voy a matarte, no voy a matarte, no voy a matarte No voy a dejarte, no voy a matarte, no voy a matarte No voy a dejarte, no voy a matarte, no voy a matarte, no voy a dejarte, no voy a matarte Aunque lo nuestro es, pasión granestrina, por el top, la y adictiva Pero dímelo, dime que, no vas a dejarte, no vas a matarte Pasión granestrina, peligrosa y conflictiva, sabes que, ¿quién va a no? No voy a dejarte, no voy a matarte, no voy a matarte, no voy a matarte, no voy a matarte No voy a dejarte, no voy a matarte, no voy a matarte Y la gente que te ve siempre recorrerá Si tú y yo nos amamos y en fin tú seguirás Escuchando mis cachorros en la plaza Dejaré los apaches, las malditas para que vamos No voy a alejarte, no voy a alejarte No voy a matarte, no voy a mojarme No voy a alejarte, no voy a alejarte 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 No, 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 no No voy a dejarte, no voy a dejarte No voy a matarme, no voy a matarme No voy a dejarte, no voy a dejarte No voy a matarme, no voy a matarme Gracias por ver el video